muy buena jornada amigos muy feliz de este reencuentro hoy para hablarles de una personalidad del río de la plata que marcó una época en el teatro rioplatense me refiero nada más ni nada menos que a don florencio sánchez el escritor de mi hijo el doctor la gringa y que realmente tiene una vida sumamente interesante bueno los invito a escuchar parte de su biografía y como siempre al final un tema referente a la personalidad y los tiempos en este caso que vivió don florencio sánchez los invito a escuchar un tangazo así que bueno si les gusta los invito a suscribirse a mi canal tocando la campanita con eso nos estarás ayudando mucho y nos estarás dando un gran apoyo gracias por tu tiempo y nos vemos en cualquier momentito florencio sánchez nace en montevideo el 17 de enero de 1875 y fallece en la ciudad de milán italia el 7 de noviembre de 1910 es uno de los fundadores del teatro rioplatense y autor de relevancia en la escena latinoamericana comenzó su labor en su país natal uruguay pero escribió en argentina la mayor parte de sus obras estrenada sobre todo por la compañía de los hermanos podestá consiguió llevar a escena una veintena de piezas en un periodo de apenas seis años desde 1903 en que se estrenó mi hijo el doctor con la última de ellas un buen negocio fue un dinámico participante del acontecer de su tiempo en 1897 sublevado el partido blanco al cual pertenecía subió las fuerzas de aparicios arabia y participó en dos batallas contra el gobierno uruguayo en el marco de esta lucha conoció al futuro novelista eduardo acevedo díaz en 1910 publicó en el diario el sol de buenos aires sus cartas a un flojo donde analizó los desastres que el caudillismo acarreaba a su país como para aclarar flojo se les decía a aquellos hombres que participaban de las batallas pero huían de ellas y cuenta la leyenda que cuando se dio a florencio sánchez retirarse de una batalla aparicio sarabia le habría gritado vuelvan flojos y a partir de allí el título de ese libro en materia específicamente teatral todas sus piezas constituyen cuadros costumbristas llenos de colorido reveladores de la penetrante capacidad de observación del autor se propuso trasladar a escena un panorama de la realidad del río platense en el que se visualizará la problemática social y sus derivaciones éticas el resultado de sus planteos fue amplio y matizado y abarca desde el submundo de lampa en la tigra y moneda falsa estrenada en 1907 hasta las clases altas nuestros hijos y los derechos de la salud también del mismo año donde la realidad rural en el desalojo en 1906 hasta la urbana en algunas de sus mejores piezas como en familia y los muertos en 1905 en el teatro de florencio sánchez hay una intuición de la psicología del ambiente del lenguaje y el ritmo teatral sus zainetes trajeron elementos nuevos disminuyeron el elemento folclórico y acentuaron la humanidad de los personajes humildes en la lucha por la vida una de las obras que marcaron el éxito en argentina fue canillita en 1903 cuyo protagonista era un joven vendedor de periódicos al popularizarse la obra pasó a llamarse con este apodo a los jóvenes que desempeñaban este trabajo el 26 de abril de 1905 se estrenó en el teatro apolo de buenos aires barranca abajo considerado su texto más perfecto la estructura de la pieza es impecable la progresión dramática sabiamente graduada crece inexorablemente hacia un final fatalizado que confiere la obra corpulencia de tragedia hay en toda ella una excepcional creación lingüística que revela un diestro manejo del lenguaje popular y que sin dejar de ser realista adquiere otros valores todas las figuras dramáticas incluso las secundarias tienen auténtica vida y hay un par de creaciones maestras don zoilo y martiniana dos los grandes personajes de la literatura rioplatense míralo al escritor el taita dijo sonriente y acodado el mostrador y cabizbajo estaba colgándole un mechón girando el vaso sucio en un rincón la mirada pesada el alma en pena enturbia la conciencia el vino cruel y lento se incorpora quejándose a la vez la pucha digo con las cosas che por el húmedo empedrado del suburbio veo a florencio transitar el callejón para encontrarse con la gringa entre penumbras con la luna como un microforol para encontrarse con la luna como un microforol el cabello como mata del arroyo cuando el viento peina juncos y abren dos puertas adentro de un cafetín se han quedado sus fantasmas a la espera del guión y en la pieza de pensión sueña las luces de corrientes y callao en su esplendor buenos aires dar al fin buena cosecha y marquesinas con su nombre como autor por el húmedo empedrado del suburbio veo a florencio transitar el callejón para encontrarse con la gringa entre penumbras con la luna como un microforol para encontrarse con la gringa entre penumbras con la luna como un microforol con la luna como un microforol con la luna como un microforol Gracias por ver el video.